Hola, bueno, todos nos preguntamos en tiempos de coronavirus cómo ayudar a nuestros hijos que practican karate o algún deporte de arte marcial. En la mañana de hoy vamos a ayudar a que los padres, tíos, abuelos o familias puedan fabricar a su familiar un medio de entrenamiento. Un tubo, un pedazo de cartón y las herramientas para poder trabajar. Vamos a preparar, elaborar un punching bag para trabajar los yacos y maistes y las técnicas de papel. Con un tubo de PVC lo primero que vamos a hacer es cortar la parte superior de este. ¡Suscríbete al canal! Ya después de cortado, vamos a tomar una línea de cartón. La vamos a introducir dentro de la línea que elaboramos en el PVC con un pedazo de tape vamos a cubrir el área utilizada lo vamos a reforzar por ambas partes y lo vamos a reforzar desde arriba hacia el otro lado y posteriormente lo voy a reforzar a la redonda todos recuerdan ayer la explicación que habíamos dado sobre usar un banco por favor uno de los bancos a la redonda a la redonda a la redonda a la redonda el otro lado gracias gracias azul y tal como habíamos explicado en la clase de ayer lo podemos fijar lo podemos fijar la redonda la resilla la resilla la resilla y en este momento convertimos el área y pueden ver como el puede ser utilizado para entrenar la habilidad de patear ya se hace con la mahuachi o la ufra mahuachi gracias